No te lesionaste, pero creo que con el que te identificas mucho porque supiste dejar ese miedo de estar en juego, Pepe. Bueno, sí, 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 es verdad. Después de la lesión, jugar una final y me pongo en ese juego, con zapatos nuevos no se pudo jugar eso ahí. Y creo que a mis viejitos fueron quienes me dieron el triunfo ese día. Bueno, está bien, Pepito. Ahora, Pepito, queremos mostrarte algo que no te lo esperabas. Estamos segurísimos que no sabes que lo tenemos, que se lo tiene preparado para ti. Es una de tus sorpresas. El vaivén de ahora en adelante va a ser totalmente diferente, Pepe Tola. Así que, por favor, si vamos por el lado de acá. Vamos, Pepito. Ay, cuidado. Ay, Pepe, te vas. Como decíamos, Pepe, por favor, del lado de acá, porque este juego tú tuviste una gran historia con esto. Tuviste grandes miedos con esto y lo superaste como gran campeón y como gran combatiente que eres. Así que el vaivén, a partir de ahora, va a llevar esto. Cada vez que nosotros juguemos el vaivén, cada vez que lo veas aquí en el estudio, es el vaivén de Pepe Tola. El DT, el naranja. Dejaste aquí tu marca, dejaste tu nombre, es algo imborrable y es una manera de recordarle al público, recordarte a ti. No importa dónde estés, pero nosotros siempre te vamos a sentir aquí en este estudio de combate. Pepito, y este último juego es contra tu hermano del alma, contra el pollito Brian. Así es, pero con el pollito. Tres de cinco, Pepito. De verdad que es difícil, Domenico, ¿no? Es difícil porque Pepe es un combatiente que ha estado muchísimo tiempo aquí en combate, por algo ha sido el DT, ha llegado muchísimo al corazón de todas las personas, porque ha sido una persona tan sincera, tan humilde, siempre se ha demostrado delante de una cámara y detrás de una cámara tal y como él es. Entonces, esta última vuelta, este último juego de Pepe, este último esfuerzo de Pepe aquí en combate no podía ser para menos con su hermano, con su amigo, con la persona que logró tener esa amistad tan sana, ser contrincantes, pelear cada uno por sus intereses del equipo. Pero el ejemplo de que siempre primó la amistad entre estos dos chicos es algo que deben llevarlo cada uno de los combatientes como una bandera. Así que Pepe, lo vas a vivir con tu hermano, como siempre poniéndole el mayor esfuerzo a ambos, con el profesionalismo que los caracterizó toda la vida como combatientes y como DT. Y para el público, para todas esas personas que los están viendo, para esa gente del equipo naranja, con garra, con fuerza, igualmente pollito para tu gente azul. Así que Pepito, con actitud de puñeta, darle. A disfrutar tu último juego, Pepito. A disfrutar tu último juego en el baile. Es la última prueba de Pepe Tola aquí en combate. A veces uno no planea las cosas y uno se pregunta, ¿cuándo será mi último juego? ¿Cuándo será mi último día en tal lugar, en tal situación? Hoy estamos viendo y estamos viviendo el último día de Pepe Tola aquí en combate. Él se imaginó y probablemente planeó muchas estrategias y muchos combates. Pero no creo que haya planeado esta despedida. Así es. Y te decimos por última vez, Pepito. Uno. Dos. Combate. Vamos, chicos. Ahí estamos, con el pollito Brian y con Pepe Tola. La última prueba de Pepe Tola en combate. Estamos viviéndolo en ese momento. ¿Quién llegará a ganar? ¿Quién cayó? ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, no se iguales! Vamos a ver, la refe. ¿Quién toca primero la colchoneta? Claro, las protecciones. Y va, y va, y va. El pollito Brian. Pollo cae primero. Junto para Pepe. Perfecto, son tres de cinco. Volvemos a la segunda ronda. Vamos, chicos. A la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Los hermanos del alma, Pollito y Pepe Tola. Fuerza, 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 chicos. Eso es. Toda la actitud, toda la actitud. Vamos. La última prueba de Pepe Tola. Aquí en combate. No se quiere dejar caer. Y por supuesto que el pollo siempre sacando pecho y sacando delante a sus equipos. Al equipo azul, ¿qué pasó? ¡Ay! Parece que Pepe toca primero la colchoneta. Vamos a ver la repetición. Y Pepe se dio un trampolín en el aire. Mira, Dome, y cayó tracks. A esa colchoneta. Junto para el pollito. Uno a uno. Así es. Estamos viendo como el pollito. Y Pepe cayó primero. Vamos a la tercera ronda, entonces. Esto se empató. Vamos, Pepe. Vamos, Pollo. A la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Lo bueno de todo esto, Dominique, es que ambos están oxidados. Así que ya, pues. La competencia está a la par. Juegan durísimo los chicos. Y lo que más saben ellos son de certeza. Deja, hasta cómo caer. Veamos. La rep indica que primero toca Pepe la bala tola. Punto para el pollito. Vamos. Pollito chicken, dos. Pepito, uno. Dos, uno. Le duele, le duele, le duele la cadera, Pepito. Ya, Pep, vamos arriba. Ya, Pepe dice, ya, ya, ya no puedo. Ahí va Pepe tola. Arriba. Arriba. Y arrancamos. A la cuenta de uno, dos, tres. Combate. ¿Quién va a ganar este baile? Será Pepe, será Pepe. Cayó, 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 cayó. Justo para Pepe. Cayó el pollito. Cayó pollito chicken. Dos a dos. Vamos otra vez. Arriba, chicos. El que gana el siguiente gana el juego. Decisivo. Logra tres de cinco. Arrancamos. A la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Último punto de Pepe tola. Último punto, Pepe tola. Y la prueba la gana Pepe. La bala tola. Y el pollito. Gana la prueba y gana mucho más. Domenica, el pollito ya no se aguantó más. Y derramó sus lágrimas que tenía guardadas dentro de su corazón.